En la víspera de Semana Santa, el séptimo distrito sanitario que dirige el Dr. Miguel Viveros Aguilar a través de la Coordinación de Epidemiología, ha emprendido una serie de acciones encaminadas a la prevención de accidentes durante el periodo vacacional de Semana Santa. El responsable de este departamento, Dr. Noé Jaime Plasencia, que durante la pasada reunión mensual del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, se tomaron acuerdos como el iniciar una campaña con el lema Mente Alerta Puedes Prevenir Accidentes, a través de la cual se concientice a la población sobre la importancia de la prevención de los accidentes de todo tipo, pero principalmente los vehiculares y en el hogar. Para ello, se están emitiendo a todos los responsables de las unidades de salud que se localizan dentro de las demarcaciones de la jurisdicción 07 que abarcan nueve municipios, la instrucción para que se intensifique este rubro y se impartan talleres de capacitación, pláticas y se haga promoción sobre el tema antes mencionado. Es importante señalar que el Dr. Jaime Plasencia, de que las actividades del Programa para la Prevención de Accidentes es permanente y se intensificará durante los periodos vacacionales como el de Semana Santa que está por iniciar.